Estos son los titulares de Hoy Casanare, el informativo. Por la falta de un plan de contingencia, se habían suspendido las obras de arreglo de la tubería de gas. Parqueaderos habilitados para funcionar temporalmente en Yopal tendrán que cumplir con los requisitos. Grupo de Protección al Turismo de la Policía de Casanare, realiza inspecciones en los sitios turísticos. En nuestra nota de agro, todos los pasos de la profilaxis a un equino. Hoy Casanare, el informativo, con Javier Tocaruncho. Con el patrocinio de Comunicamos Más, presentamos el siguiente espacio. Hoy Casanare, el informativo, con los hechos, sucesos y personajes que hacen la noticia. Canal 2 de Yopal, el canal de las noticias. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Hoy Casanare, el informativo, con los hechos más importantes del departamento de Casanare y el municipio de Yopal. Según Coino Gas, por falta de un plan de contingencia, Corporinoquia suspendió los servicios del arreglo del gas. El subdirector encargado de Corporinoquia aclara esta situación. El subdirector de Control de Calidad de Corporinoquia asegura que esta entidad siempre ha realizado el acompañamiento en los procesos desde el momento que se presentó la emergencia de la avería del tubo de gas en el río Craosur. Por falta de un plan de contingencia para las primeras obras de reparación de la tubería, se tuvo problemas con los habitantes cercanos al río Craosur. La semana pasada, las entidades involucradas en el arreglo de la tubería se reunieron con el fin de buscarle solución al plan de contingencia. El día sábado, las entidades encargadas de darle la solución a esta problemática realizaron una visita a los puntos críticos del río donde se pueda ver afectada a la comunidad. El día lunes, en reunión, todas las entidades analizaron la situación y decidieron tomar las medidas pertinentes. El subdirector de Calidad aclara la información con respecto al anuncio de Coinogás donde dicen que las obras fueron suspendidas por Corporinoquia. El subdirector de Calidad aclara la información con respecto al río Craosur. La reunión entre las empresas involucradas en el arreglo de la tubería se acordó seguir con las obras, con lo cual Corporinoquia está en desacuerdo debido a la falta de un plan de contingencia. El subdirector de Calidad aclara la información con respecto al río Craosur. El subdirector de Calidad aclara la información con respecto al río Craosur. La gerente de Gas Cusiana habla sobre el tiempo aproximado que pueden durar las obras de reparación de la tubería averiada. Lo que argumentó el ingeniero Omar Mariño, que es el gerente de Coinogás, el transportador de Yopal, de este gasoducto, el que opera este gasoducto, es que de arrancar las obras, dos semanas él considera que puede demorarse. Ya que todo fue un crecimiento del río muy representativo, según lo que informó Bomberos, que es el que está muy pendiente de este río y de sus crecimientos. El crecimiento prácticamente del río fue de un 100% de lo que acostumbra mantener el río Crao. Entonces, bajo esa premisa, también le dañó unas obras a Perenco y a Coinogás de lo que ellos ya habían adelantado. Entonces, diría uno que ellos están pidiendo un compás de dos semanas, pues ojalá hay que tratar de modelar esa espera. Damos paso a los indicadores económicos del día en Oicasanare del Informativo. Petróleo, 104 dólares con 42 centavos barril. Hoy, en nuestra nota agropecuaria, conozca cómo se desarrolla el procedimiento de profilaxis a un equino. Las espículas en los equinos es una serie de promontorio o sobrehueso que sale a nivel de los premolares y molares por la parte medial del caballo. Esto sucede a raíz que el caballo cambia su hábito de comida. Por ejemplo, pasa de comer en potrero a pesebrera, ya que varía el estilo de mordida. Es un procedimiento que se le debe realizar como mínimo una vez al año a los equinos. Consiste en desbastar unas estructuras que le forman a nivel de los premolares y molares en los equinos, que son conocidas como espículas o aristas. El doctor Pedro Vega explica el manejo de las limas y el proceso para desbastar las espículas en los equinos. Vamos a iniciar por la parte superior, como decía hace un momento, con la lima que desarticula. Observamos hace un momento que tiene unas espículas bien grandes, vamos a proceder a tumbarlas primero a este lado y después del otro. Después vamos a proceder aquí por la parte inferior de la lengua. Si usted observa aquí, señor camarógrafo, mire estos puntos que se observan aquí. Es la tensión que hace la espícula internamente. Si usted toca aquí, amigo olíbanos, si quiere meter el dedo acá, con cuidado que eso corte. ¿Sí hay que cortar? Entonces vamos a iniciar el procedimiento. Es muy importante realizar la profilaxis en los equinos cuando presentan este tipo de espículas, ya que el animal tiende a perder peso por no poder digerir bien su comida. De igual manera, produce lesiones en la lengua y en la parte posterior de la mejilla del equino. Este proceso se lleva a buenos términos, mientras se cuenta con los elementos adecuados para un buen desarrollo del servicio veterinario. Relativamente es fácil siempre y cuando uno cuente con todas las herramientas, lo que es por ejemplo una óptima sedación, contar con un buen abre bocas y las limas que son a base de tuxteno que tumban o desbastan muy bien las espículas. Para poder identificar si el equino presenta dolor por causa de las espículas, se presiona a los molares. Si el caballo siente dolor, él generalmente tiende a cabecear. Asimismo, cuando el caballista lo está montando, el equino presenta un mal comportamiento. Es porque está presentando estos síntomas, aunque es interpretado por el llanero que el caballo es mañoso. Más de 500 millones de pesos serán invertidos en parcheo preventivo en la ciudad de Tunja. Más de 500 millones de pesos invertirá la Alcaldía Mayor de Tunja en reparcheo de vías, que pretende darle una mejor cara a la ciudad. Y en esta oportunidad los habitantes podrán interactuar con la administración por medio de fotografías. Se adjudicó el contrato por un valor de 501 millones de pesos para empezar a hacer el parcheo preventivo. Ese parcheo preventivo es aquellos huecos pequeños que no superan un diámetro de dos metros. Entonces, pues hago la invitación a través de las cámaras para que todos los televidentes que nos están observando y escuchando tomen atenta nota. Cuando ellos vean un hueco de este tipo que no supere este diámetro de dos metros, por favor, pues pueden hacerlo a través de este medio de comunicación o a través de la página de la Alcaldía, www.alcaldiatunja.gov.co o por mi celular 318-821-8041, mensaje de texto. Lo importante de este tema es que la dirección donde se encuentra el hueco sea exacta, sea muy precisa para que nosotros nos lleguemos a tontear. Entonces, si en el día recibimos 10, 15 informaciones de algunos huecos, al día siguiente haremos el recorrido, verificaremos si cumplen con las especificaciones con las cuales estamos manejando este parcheo preventivo y al día siguiente se taparán estos huecos. Así lo haremos en varias partes de la ciudad, como lo hemos hecho por la avenida Universitaria, como lo hemos hecho aquí en la intersección de la carrera séptima con calle 24, en la calle 18 entre carreras 12 y 13, aquí en la carrera novena entre 20 y 21, que hay unos huecos pequeños, así de ese tipo es para que vamos a hacer mantenimiento con este parcheo preventivo, como unos huecos que hay frente a la estación de bomberos. Esa es la clase de huecos que queremos hacerlo con este parcheo preventivo para que la malla vial no se deteriore. O sea, con este momento tapamos con un huequito, esto lo tapamos con 500 hasta un millón de pesos. Si nosotros dejamos avanzar en un año, ya no lo tapamos con un millón, sino con tres, cuatro y hasta cinco millones de pesos. Con esta importante estrategia, la Administración de Tunja quiere darle la oportunidad a sus habitantes para que contribuyan en el mejoramiento de la malla vial, sobre todo en los lugares que requiera atención preventiva inmediata para que a futuro no traigan consigo consecuencias mayores ni mayor inversión. Destruido laboratorio para el procesamiento de base de coca. Damos paso a la noticia regional del día desde la capital del departamento de Boyacá, en Telesantiago Noticias. El operativo se desarrolló en la vereda Guanatá, sector El Encillo Bajo del municipio de Zetaquira. Allí se logró la ubicación y posterior destrucción de un laboratorio utilizado para el procesamiento de clorhidrato de cocaína. Bueno, realmente estamos hablando de un complejo de producción de clorhidrato de cocaína. Por su importancia y por su ubicación rural, logramos detectar que este complejo tenía capacidad para albergar un promedio de 25 personas. Un complejo de clorhidrato de cocaína que llegaba a tener una producción semanal aproximada de 150 o 200 kilos de este producto. El laboratorio estaba camuflado entre la vegetación en un sector montañoso y tenía capacidad para producir aproximadamente 600 kilos mensuales de estupefacientes, equivalente a unos 300 millones de pesos. Realmente allí estamos rompiendo toda una cadena delictiva y criminal, sobre todo que es un ataque frontal a este fenómeno de narcotráfico. En el lugar fueron encontrados 12 pimpinas de 5 galones de ácido sulfúrico, 28 bultos de 25 kilos con clorhidrato de calcio, 49 pimpinas con capacidad de 60 litros, con sustancia acetona, entre otros elementos. Decir lo que son sus destinos finales es el exterior del país, no sabemos si su destino Europa o Estados Unidos. Este laboratorio, por su composición y elementos encontrados, así como su capacidad de producción, es uno de los más grandes que se haya destruido en el departamento, lo que se convierte en un golpe contundente al narcotráfico y a grupos al margen de la ley. Por razones de seguridad, trasladan al hacker Andrés Sepúlveda a la Fiscalía. Damos paso a los hechos noticiosos más importantes del día en Colombia. Por razones de seguridad, trasladan al hacker Sepúlveda a la Fiscalía. Hasta el momento no se han establecido las verdaderas razones por las que se ordenó el traslado desde la cárcel La Picota a los calabozos del búnker de la Fiscalía, del denominado hacker Andrés Sepúlveda. A pesar de que ni sus abogados ni la Fiscalía confirman o desmienten la información, se presume que el traslado obedece a razones de seguridad, ya que en dicho centro penitenciario estaría recibiendo numerosas amenazas que ponen en riesgo su integridad. Asimismo, se conoció de manera extraoficial que esas amenazas estarían afectando también a su núcleo familiar. Un grupo de desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia busca el aval en el amparo del Gobierno Nacional para constituir su propio partido político. Se trata de AUPAX, Alianza de la Unidad Colombiana por la Paz, un movimiento político que estaría tratando de congregar a varios excombatientes del paramilitarismo para vincularlos a proyectos de participación e incidencia nacional desde escenarios públicos. La protesta estaría siendo impulsada por Jaime Oviedo Ávila, quien fue vocero del bloque Cacique Nutibara en el marco de la desmovilización de las Autodefensas en el 2003. Dos soldados murieron durante un ataque de guerrilleros del ELN en zona rural del departamento de Antioquia. Los hechos se registraron cuando presuntos guerrilleros del ELN atacaron con explosivos la infraestructura energética de la conexión San Carlos-Cerro Motoso en el municipio de Campamento, norte de Antioquia. Cuando los uniformados se percataron de la presencia de los guerrilleros, se descadenó un cruce de disparos en el que resultaron muertos los soldados identificados como Andrés Felipe Sánchez Cano y Juan Carlos Betancur Agudelo. Sor Teresa Gómez, la última del Clan Castaño, capturada en octubre del 2013 en el Valle del Cauca, fue incluida en las últimas horas por Estados Unidos a la lista Clinton. En las últimas horas se conoció que la mujer fue incluida a la lista para control de activos en el extranjero del Departamento de Tesoro, la conocida lista Clinton. Gómez está vinculada en la Fundación para la Paz de Córdoba, una organización a través de la cual los hermanos Castaños hacían donaciones ficticias de hectáreas a campesinos que después cobraban con métodos violentos. Sor Teresa Gómez, hermana de los Castaños, fue detenida en Yumbo y era buscada por el delito de homicidio. A continuación los mensajes de interés en Hoy Casanare del Informativo. Vive la CUN, vive la U, con 335 Educación de Calidad. En 3 años recibes 3 títulos y tienes hasta 5 años para pagar. Estudia Administración de Empresas, Administración Turística y Hotelera, Contaduría Pública, Administración Pública, Gestión Social y Comunitaria. ¡Tu momento es ahora! Víncúlate ya y recibe un bono del 23% del valor de la matrícula. Regional Casanare, visítanos en nuestra sede Yopal, calle 27, número 2146 o comunícate al 317-515-4507. Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, 33 años. Continuando con la información, parqueaderos habilitados para funcionar en Yopal tendrán que presentar su documentación en próximos días según la Secretaría de Tránsito Municipal. Por una resolución expedida por la Secretaría de Tránsito este año, en Yopal fueron habilitados temporalmente 32 parqueaderos para prestar el servicio, con un plazo de 90 días para llevar a la Secretaría de Tránsito los documentos listos para su funcionamiento. Gracias. 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 Piscinas. Gracias. 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 Según el subintendente Edwin Herrera, los turistas son aplicados y conocen las normas que deben seguir al momento de usar una piscina. las autoridades encargadas de vigilar y controlar el turismo en la región han visitado algunos establecimientos turísticos con el fin de verificar si cumplen con las normas de prevención en sus instalaciones. Gracias. 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 Hasta aquí höykasanare el informativo, los esperamos mañana en una nueva emisión, hasta entonces. Gracias por ver el video.